No se le bajó la persiana cuando piso Laria, todo lo contrario, hizo el recorte y el remate. Lo agarraron abierto a Colón porque estaba en posición ofensiva. Atención señores, sí, sí, no les está, Cualurzi, gol, 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 gol. Gol de Aldo Sibi de Mar del Plata. Un hincha confeso del Sabalero, por eso el silencio lo festeja Chávez. Aldo Sibi dos en 38 y medio, el error en la salida de Colón. Colón cero, lo gana Aldo Sibi. El error de Bastilla, por mirar, no controló. Pensó antes en el pase que en la recepción. Y Strucalurzi necesitaba él también en lo personal anotar un gol. Estira la ventaja en el resultado y después se queda frenado sin festejarlo, ahí está. Por el sentimiento que tiene hacia el Sabalero. Aldo Sibi se encuentra con el segundo. ¡Gracias!